El Concilio Vaticano II retomó una tradición, o más bien una realidad, de lo que es la Iglesia. Y esto es la santidad de todos los fieles. No simplemente de los curas, de los obispos, de las monjas, de los consagrados, de las consagradas, sino de todos los fieles. San Juan Pablo II, en aquel entonces, Karol Boitila, obispo auxiliar de Cracovia y después arzobispo en Cracovia, fue una de las cosas que más defendió en el Concilio Vaticano II. Él le tocó convivir con muchísimos matrimonios, novios, estudiantes, profesionales, políticos, militares, y él sabía que la santidad de la Iglesia no estaba reservada a ellos como eclesiásticos, sino que era un don que Dios daba a todos. También a ti que me escuchas, también a ti, porque tú eres parte de la Iglesia. Hoy celebramos a Santa Mónica. La Iglesia desde siempre supo que cualquier laico estaba y podía alcanzar la santidad. Pero, con el paso del tiempo, se fue volviendo un privilegio de aquellos que entregaban toda su vida a servir a sus hermanos en la Iglesia. Pero la realidad es que todos estamos llamados a esto. Y esto lo viene a reafirmar una vez más este Concilio Vaticano II, sobre todo en su constitución dogmática, Lumen Gentium, donde invita a todos los fieles laicos a comprometerse en la santidad. Querido amigo y amiga que me escuchas, Dios te llama a ser santo. Dios te llama a vivir esa felicidad que significa la santidad. Santidad no significa que vas a dedicar todo el tiempo en la Iglesia. Para eso estamos los sacerdotes, los consagrados, las consagradas. Santidad significa que vas a vivir como cristiano siempre. Significa que vas a intentar amar como Cristo siempre. Y por eso es una invitación a la felicidad. No fácil. Comprometida, con desprendimientos, con sacrificios, pero una felicidad inigualable. Tú lo has vivido muchas veces. Cuando has intentado amar como Jesús ama, has sido feliz. Pues a eso Dios te llama siempre. El día de hoy, Santa Mónica intercede por nosotros, así como intercedió por su hijo Agustín, que estaba perdido en los vicios, que estaba perdido en muchas filosofías erróneas. Intercedió por él con tantas lágrimas que Dios le escuchó y le envió la gracia a su hijo y su hijo la aceptó para convertirse y ser santo. Santa Mónica, una esposa y una madre, como muchos de ustedes que me están escuchando. Santa Mónica, una laica, no consagrada, pero que supo amar a Dios por encima de todo. Dios te llama a ti a ser santo, a ser santa. Escúchalo, no te vas a arrepentir. Y va a ser la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!